Hoy, entonces el tema que nos toca ver hoy es el de las potencias de 10, o de base 10, perdón. Este tema ya lo he explicado también en el cuaderno cuando vimos la potenciación. Les expliqué cómo se debía resolver una potencia cuando tuviéramos base 10, que es mucho más fácil que resolver las potencias de otro tipo de bases, ¿verdad? La potencia de base 10 es la más fácil de resolver de todas. Solo nos tenemos que basar en el exponente que tenga la potencia para saber cuántos ceros debe llevar la respuesta de esa potencia. Pero para repasarla vamos a ver entonces aquí en el libro. Página 46, para todos, ¿verdad? Dice, potencias de base 10. Para calcular potencias de base 10 en forma abreviada, se escribe uno seguido de tantos ceros como indique el exponente. Era lo que yo les mostraba a la vez pasada en el ejemplo. Imagínense, ayer les dejé en la tarea una potencia, se podría decir, ¿verdad? Un ejercicio de potenciación, donde tenían ustedes una base 10 y tenían un exponente 7. Yo en este caso les voy a colocar en el ejemplo un exponente 8 para que no sea igual a la de la tarea. Pero en ese caso, ustedes ya no tenían que multiplicar 10 por 10, 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 ¿verdad? No, con el 10, perdón, no hace falta multiplicar la base tantas veces como nos lo indica el exponente. No, con las potencias de base 10 es mucho más fácil. Cuando tengamos una potencia, que tengamos en la potencia una base 10, así como en este caso, lo que vamos a hacer es agarrar el número 1 y lo vamos a colocar en la respuesta. Luego nos vamos a ir al exponente y vamos a ver, el exponente en este caso es 8. Entonces al número 1 le vamos a agregar 8 ceros, porque el exponente dice 8. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, 10 elevado a la octava potencia es igual a 100 millones. ¿Por qué? Porque es un 1 acompañado de tantos ceros como indica el exponente. Si el exponente es 8, entonces yo voy a colocar 8 ceros. Imaginémonos ahora que tengo esta potencia de base 10. Un exponente 3, por ejemplo. Si en el exponente yo tengo 3, hago el mismo procedimiento, ¿verdad? Copio el número 1 en la respuesta, veo el exponente. Si el exponente es 3, quiere decir que mi respuesta debe llevar 3 ceros nada más. Y ya tengo yo la respuesta de la potencia 10 a la tercera potencia, o 10 al cubo, es igual a 1000. Es así de fácil poder resolver una potencia de 10. Solo basta con copiar el número 1 y colocar la cantidad de ceros que nos indica el exponente. Vamos a ver. Si yo tuviera entonces ahora 10 a la quinta potencia, 10 a la quinta potencia, lo que tengo que hacer ahora es colocar el 1 en la respuesta, ¿verdad? Y colocar 5 ceros porque el exponente es el 5. Colocamos 5 ceros en la respuesta y ya tenemos el resultado de esta potencia. 10 a la quinta potencia es igual a 100.000. Entonces, si se dan cuenta ustedes, lo único que tenemos que hacer para resolver una potencia que tenga de base 10, es copiar el 1 y colocar la cantidad de ceros que nos indica el exponente. Si el exponente es 8, coloco 8 ceros. Si el exponente es 3, coloco 3 ceros. Si el exponente es 5, coloco 5 ceros. Y así me voy dependiendo del exponente, ¿verdad? Siempre va a ser el mismo procedimiento. Lo único que va a cambiar va a ser la cantidad de ceros que nos vaya indicando el exponente. Sí, porque si se los explico solo así, creo que no me van a entender. Miren lo que tenemos que hacer, pues. Tenemos que escribir el número que nos están dando aquí en letras. Nosotros lo vamos a escribir aquí en números. Entonces, si dice 5 millones, escribimos. 5 millones. Ahora, tenemos que escribir en potencia de 10, un millón, no 5. Porque 5 millones no se puede escribir en potencia de 10. Vamos a escribir en potencia de 10, solamente un millón. ¿Sí? Un millón. Lo voy a hacer aquí abajo para que ustedes lo vean. Un millón. ¿Por qué voy a usar un millón? Porque un millón sí lo puedo escribir en potencia de 10. Pero 5 millones no lo puedo escribir en potencia de 10. Porque 5 millones no es una potencia de 10, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir ahorita solo un millón. ¿Cómo quedaría en potencia de 10 un millón, niños? Este, uno a la sexta. ¿Quedaría 10 a la cuánto? A la sexta. A la potencia. A la sexta potencia. Muy bien. Quiere decir, niños, que un millón escrito en potencia se escribe como 10 a la sexta potencia. Ahora, ¿cómo lo vamos a expresar en notación científica? Así. Si un millón es 10 a la sexta potencia y tenemos 5 millones, ¿por cuánto vamos a multiplicar entonces 10 a la sexta potencia? Por 5. Por 5. Por 5. 5. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a expresar la unidad de lo que nos estén dando en potencia de 10 y ya luego lo multiplicamos para tener lo que nos está pidiendo. Entonces, teníamos 5 millones, entonces expresamos un millón en potencia de 10 y luego ya solo lo multiplicamos por 5 porque tenemos 5 millones, ¿sí? Aquí, 8 mil. ¿Cómo se escribe el 8 mil? Con 8 mil. Con 8 mil. Pero el 8 mil no lo puedo expresar en potencia de 10 porque recuerden que yo solo puedo expresar en potencia de 10 los números que empiezan con 1 y terminan con ceros. Entonces, el 8 mil tampoco lo puedo expresar con potencia de 10. Voy a expresar entonces con potencia de 10 aquí en el 8 mil. No voy a expresar el 8 mil, sino que, ¿qué voy a expresar aquí? ¿Qué número voy a expresar en potencia de 10? El 1. Si aquí tenía 5 millones y yo expresé en potencia 1 millón, si aquí tengo 8 mil, ¿qué número es el que yo tengo que utilizar? Mil, mil. Ajá. Vamos a usar siempre la unidad de lo que nos estén dando. La línea o pierna. Si me dan millones, expreso la unidad de millón. Si me dan miles, voy a utilizar la unidad de mil. Si me dan billones, voy a utilizar la unidad de billón, ¿sí? Entonces, en este caso, tengo mil. ¿Cómo se expresaría mil en una potencia de 10, niños? 10 al cubo. 10 al cubo. Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene tres ceros. Entonces, la potencia tendría un exponente 3. Muy bien. Ahora, para expresarlo en notación científica, y para poderlo expresar en notación científica, sería 10 al cubo. Recuerden que 10 al cubo, ajá, 10 al cubo vale mil. Pero como tenemos 8 mil, sería 8 por 10 al cubo. O sea, 8 por mil, ¿verdad? Es igual a 8 mil, ¿sí? En el primer ejemplo, para los que no han entendido todavía. 10 a la 6 es un millón. Pero como yo tengo 5 millones, lo multiplico por 5. Y por eso dice, 5 por 10 a la 6 es 5 millones. Porque 10 a la sexta potencia vale un millón. 5 por un millón, 5 millones. Ahora, en este segundo ejemplo. 10 al cubo vale mil. Y como yo tengo 8 mil, entonces tengo que multiplicarlo por 8. 8 por 10 al cubo es igual a 8 mil. O es lo mismo que decir 8 por mil es igual a 8 mil. Ahora, 6 billones, niños. ¿Cómo escribo 6 billones? 6 con 6 ceros. 6 con, ¿cuántos ceros tiene un billón? Con 9 ceros. ¿Cuántos ceros tiene un billón? 9. 12. Aquí arriba tiene 12. Un billón tiene 12 ceros. La verdad. ¿Cuándo aprenderemos el tema de los billones? Ya lo estamos aprendiendo. Ahorita. Claramente, ajá. Porque como ya nos los están dando aquí, ya estamos aprendiendo cómo se escribe un billón. Ya bien. Entonces. Ah, pero ni siquiera no nos enseñen. Es como decir que no nos enseñen algo y ya quieren que lo resolvamos. Por eso lo estamos haciendo juntos, porque si no, imagínense. Vean pues. Entonces, niños. Tenemos ahora 6 billones, pero yo no puedo representar 6 billones en potencia de 10. Entonces, ¿qué números es que yo voy a representar en potencia de 10? Un millón. Un millón. Un millón. A la... A la... A la 12. A la sexta potencia. A la 12. Ah. A la doceava potencia. Porque miren, ¿cuántos ceros tiene este billón? 12. El exponente tiene que ser 12. Entonces, ya sabemos, niños, que 10 a la doceava potencia equivale a un billón. Pero yo no tengo un billón. ¿Cuántos billones tengo? 6. 6. Entonces, ¿qué voy a multiplicar por 10 a la doce? 6 por 10, por 10 a la doce. Muy bien. 6 por 10. Ya terminé el inciso. Muy bien. 9 millones. Ahora, niños, ¿cómo se escribe 9 millones? 9 con 6 ceros. Muy bien. 9 con 6 ceros. Pero yo no puedo expresar 9 millones en potencia de 10. Entonces, en lugar de expresar 9 millones, voy a expresar, ¿qué número? Un millón. Un millón. Un millón. Muy bien. ¿Cómo se expresa un millón en potencia de 10? 10 a la... 10 a la sexta. Muy bien. 10 a la sexta potencia, porque tiene 6 ceros. Y, como 10 a la sexta potencia vale un millón, pero yo tengo 9 millones, voy a multiplicar 10 a la sexta potencia, ¿por qué número? Por 9. Por 9. 9, muy bien. Que tengo 9 millones. Entonces, si 10 a la sexta potencia equivale a un millón, yo multiplico por 9 para que me dé... Sí, sería terminal inciso. Muy bien. Ahora escribimos el 70 mil. Sería así. Pero yo no puedo expresar el 70 mil en potencia de 10. ¿Qué número puedo expresar ahí en potencia de 10? El 10 mil. El 10 mil, la decena de mil, ¿verdad? Muy bien. El 70 mil no se puede, pero el 10 mil sí, porque el inicio de la decena de mil, ¿verdad? Y, ¿cómo quedaría esta potencia de 10 mil? ¿10 a la qué potencia? 10 a la cuarta potencia. La cuarta potencia. Bien, 10 a la cuarta potencia. Sí, 10 a la cuarta potencia. Mil por 7, me va a dar 70 mil. Y, por último, tenemos 3 billones. Ya sabemos que los billones llevan 12 ceros. Ok, hicimos un ejemplo anterior, ¿verdad? Ahí está. Entonces, niños, como yo no puedo representar como una potencia, 3 billones, perdón, voy a representar como una potencia un billón. Y nosotros ya lo teníamos hecho aquí. Sí, un billón expresado en potencia de 10 es igual a 10 a la 12, o 10 a la doceava potencia. Sí, ya terminé. Muy bien, entonces, ¿por qué número vamos a multiplicar este 10 a la doceava potencia? Por 3, tícher. Por 3, muy bien. 3 por 10 a la doceava potencia. Excelente. Porque 10 a la doceava potencia equivale a un billón, pero como yo tengo 3 billones, tengo que multiplicar 3 por un billón, que es igual a 3 billones. Entonces, muy bien, ahí ya tenemos completita nuestra tabla, ¿sí? Muy bien, muy bien. Sí, todavía tengo otra. Hasta ahorita he visto un mensaje. Muy bien, sí, sí, sí. Ahora, niños, vámonos a la otra tabla que tenemos a continuación. La otra tabla está a la inversa. Vamos a volver a hacer la tablita. Aquí dice notación científica. Aquí dice desarrollo. Y muchas tablas nos están poniendo hoy. Faltan dos más. Ah, sí, allá abajo ya me di cuenta. No había visto. Bueno, vean pues, niños. Ahora lo tenemos en notación científica y tenemos que desarrollar y encontrar la cantidad que nos están dando. Por ejemplo, la primera dice 1 por 10 a la séptima potencia. 1 por 10 a la séptima potencia va a ser igual a... ¿Qué número equivale a 10 a la séptima potencia, niños? Eso voy a reducir esta... 10 millones. 10 a la séptima potencia es igual a... 10.000. Sería 1 con cuántos ceros? Con 7 ceros. 1 con 7 ceros. Entonces sería... 10 millones. Sería igual a 10 millones, ¿sí? Este 10 a la séptima potencia vale 10 millones, ¿sí? Porque recuérdense que para resolver una potencia de 10, agarro el 1 y cuento los ceros que lleve el exponente. Entonces si aquí tengo 7 en el exponente, dice que el 1 tiene que llevar 7 ceros. Ahora solo lo multiplicamos por el número que está aquí adelante, ¿sí? Y este número que está aquí adelante, ¿qué número es? Es el número 1. 1 por 10 millones, ¿cuánto me va a dar, niños? 10 millones. 10 millones. Entonces el número que iría aquí sería 10 millones. ¿Sí, Arianita? Dicho, es una pregunta. ¿En desarrollo no tenía que ser los 10 multiplicando? Ahí lo tienen así, pero como nosotros estamos resolviendo abreviadamente las potencias de 10, no hace falta. O sea, donde lo tengan así, déjenlo así. Pero cuando lo tengan que completar ustedes, hagámoslo de la forma abreviada. ¿Sí? Por cierto, Ticho, yo ya lo hice. Muy bien. Si lo hiciste así como está en el libro, está bien, Arianita. Yo creo que lo estoy haciendo aquí de la forma... Aquí, Ticho. Gracias. De nada. Ahora, niños, la siguiente que tenemos es 6 por 10 a la quinta potencia. ¿Sí? 10 a la quinta potencia. Entonces, 10 a la quinta potencia, ¿qué número es? Es un 1 acompañado de cuántos ceros. 10 a la quinta potencia. De 5 ceros, ¿verdad? Debe llevar 5 ceros. Entonces, 10 a la quinta potencia es 100.000. Pero tenemos un número 6 aquí adelante. Entonces, quiere decir que tenemos que multiplicar 6 por 100.000. ¿Cuánto es 6 por 100.000, niños? 600.000. 600.000. Muy bien. Sí, ya terminé. Muy bien. Vamos a ver si lo tienen igual. Ahora, niños, la siguiente dice 4 por 10 a la sexta potencia. Entonces, ¿cuánto es 10 a la sexta potencia? Es un 1 acompañado de 6 ceros, ¿verdad? Sería 1 y 6 ceros. Sería 1.000.000. Esa es la sexta potencia, es 1.000.000. Pero lo estamos multiplicando por 4. Entonces, ¿qué número sería? Estamos multiplicando 4 por 1.000.000. ¿Qué número sería? 4.000.000. 4.000.000. Muy bien. Luego, tenemos aquí en el desarrollo, 1 por 10, por 10, por 10. Aquí sí nos lo están dando de forma larga. ¿Cuántos 10 tenemos aquí, niños? 3.000. Tenemos 3.000. Entonces, ¿qué potencia sería la que represente a esta multiplicación? 1 por 10 al cubo. 1 por 10 al cubo. 1 por 10 al cubo. Excelente. 1 por 10 al cubo. ¿Por qué 10 al cubo? Porque tenemos 3 veces el número 10. ¿Y cuánto es 10 al cubo, niños? 1.000. 1.000. Muy bien. Ahora, tenemos en la siguiente el número 50.000. Berniño, 50.000. ¿Cómo lo puedo encontrar? ¿Cómo lo puedo descomponer al 50.000? 5 por 10.000. Ah, 5 por 10.000. Muy bien. ¿Y 10.000 cómo lo expresa en potencia de 10? Eh, 10.000 a la cuarta potencia. 5 por 10 a la cuarta. Muy bien. Ok, recuérdense que 50.000 es 5 por 10.000. Pero tengo que expresar aquí en la notación científica el 10.000 como una potencia de 10. Entonces, como este 10.000 tiene 4 ceros, sería 10 a la cuarta potencia. ¿Sí, Ivana? Eh, teacher, yo tengo los resultados buenos, pero yo lo hice de la forma larga en el desarrollo. Lo mismo que le dije a Arianita, Ivana, no hay ningún problema, que lo hayan hecho así como está en el libro. ¿Está correcto? Ok, teacher, gracias. Es lo mismo, teacher. Si lo hicieron así como está en el libro, no hay problema, está bueno, ¿sí? Teacher, ya terminé, pero lo hice de la forma larga. No se preocupen. Yo porque lo quería resumir, porque aquí en el libro estaba más largo, pero si ustedes lo hicieron así, no hay problema. Vamos a ver. ¿Cuántos 10 tiene aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, nos falta 1. Ahí está. Muy bien, niños. La última dice 1 por 10, 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 por 10. Entonces, ¿cómo quedaría en notación científica? 1 por 10 a la novena potencia, muy bien, que hay 9, números 10. Y el resultado de 10 a la novena potencia, ¿cuántos serían? 1 y ¿cuántos ceros? 9 ceros. En total sería, entonces, 1.000 millones, ¿verdad? 1.000 millones. Entonces, aquí ya tenemos completa nuestra tabla. Lo tengo bueno, Tiché. Muy bien. Yo también. Muy bien. Yo igual. Yo también la tengo buena, Tiché. Muy bien. Ahora, el otro ejercicio está fácil, niños. ¿Sí, Saúl? Que se nos va a dejar tarea Tiché. Y hoy sí, que termine la página nada más. Si no la logran terminar. Pero está fácil. Ya vieron que hasta ustedes se van adelantando de lo que yo voy haciendo. Quiere decir que sintieron fácil este tema. Vean, niños. Dice, en esta siguiente serie, dice, escribe cada número en notación científica. O sea, lo mismo que hicimos en la tabla de la segunda serie. Tenemos el número 3.000. Entonces, nosotros decimos que 3.000 es lo mismo que 3 por 1.000. Pero, ¿cómo expresamos el 1.000 en potencia de 10? Sería 3 por 10. ¿A la cuánto? Al cubo. Al cubo. Al cubo. Muy bien. Entonces, ustedes, esto es lo que tienen que colocar ahí. La notación científica. La potencia de 10 multiplicada por qué número... Sí, se vio terminar el inciso. Muy bien. Vean, con el número 40.000, por ejemplo. Vieron que ustedes se adelantan porque ya sintieron bien fácil este tema. Bueno, el número 40.000, niños. Estamos multiplicando 4. ¿Por qué número? 4 por 10 a la cuarta potencia. Sería 4 por 10.000. Sería igual a 4 por 10 a la cuarta potencia. Muy bien. ¿Sí? ¿Por qué 10 a la cuarta potencia? Porque 10.000 tiene cuatro ceros. Entonces, 10.000 es 10 a la cuarta potencia. Vamos ahora con el siguiente. Está muy fácil, siento que... De hecho, ya terminé el inciso. Muy bien. Vamos con 600.000. 600.000, niños. Es 6. ¿Por qué número? 6 por 10 a la cuarta potencia. Sería 6 por 100.000. ¿Sí? Y 100.000 se puede expresar como una potencia de 10, diciendo que es 10 a la quinta potencia. Muy bien. Porque tiene cinco ceros. ¿Sí? Entonces, niños, de esta solo les voy a dar estos tres ejemplos para que ustedes hagan los demás. Porque, como ya hubo algunos que terminaron y ya entendieron. Así les dijo los otros dos ejercicios. Ya terminó el inciso. Muy bien. Entonces, niños, terminan. Inciso. Los que no han terminado, terminan. Y los que ya terminaron, ya se ahorraron esa tarea. Mira. Y tú, ya hice el inciso 95 de la página 47. Muy bien. Les voy a explicarle a todos modos para los que no sepan qué hay que hacer. Niños, en el ejercicio 95 tienen que expresar también como notación científica la distancia del Sol hasta los planetas. Por ejemplo, Neptuno. Dice que tiene una distancia, el Sol hasta Neptuno, 5.000 millones. ¿Sí? De 5.000 millones. Entonces, ustedes, para completar esa tabla, solo expresan la distancia de Neptuno hacia el Sol con una notación científica. Entonces, aquí sería 5 por 1.000 millones. ¿Sí? 5 por 1.000 millones. Pero 1.000 millones, ¿cómo se escribe? En forma de potencia. 5 por 10 a la novena. 5 por 10. 5 por 10 a la novena potencia. Excelente. ¿Sí? Entonces, ya tienen la notación científica. Muy bueno, Tiché. Muy bien, ya tienen la notación científica que representa la distancia entre Neptuno y el Sol. Luego tienen Júpiter que dice 800.000. Perdón, 800 millones. A ver aquí. Ajá, sí. Así lo tienen. Así lo tienen. Muy bien. Dice 800 millones. Entonces, ustedes también. 8 por 100 millones. 100 millones, ¿cómo lo expresan potencia de 10?